La desaparición del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca no traerá afectaciones en materia jurídica y legal a la entidad, por el contrario, abrirá la posibilidad de destinar recursos a otras áreas en donde se les pueda dar mejor uso, señaló Rogelio Chagoya, miembro del Colegio de Doctores en Derecho. Considerado que desde el punto de vista estrictamente jurídico, era un planteamiento con el cual tenía que acceder al Poder Legislativo para reformar la Constitución y en su momento la ley orgánica del Poder Judicial y que así desapareciera ese monstruo obeso que se ha denominado Consejo de la Judicatura. Considerado por muchos como un elefante blanco, este organismo quedó disuelto gracias a que se emitieron 31 votos a favor y 7 en contra de la medida en el Congreso local. Su presupuesto anual, que es de 600 millones de pesos, ahora será dirigido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, un juez y un magistrado a través de una junta administrativa. Desde la toma de posesión del gobernador y exgobernador, Gavino Cue, se solicitó al Colegio de Doctores en Derecho la opinión acerca de unas reformas que se pretendía hacer a la Constitución y que un grupo de abogados de la Ciudad de México le habían propuesto, para ellos decían que era muy novedoso, que era extraordinario. El 99% de los abogados de Oaxaca, y en ellos lo incluyo al Colegio de Doctorales en Derecho, nos opusimos. En principio, se abarcaba primero la fortaleza del Poder Ejecutivo en materia legislativa. Es una injerencia absoluta al crear una nueva figura a la que llamaron iniciativas preferentes. Cabe señalar que este Consejo se conformó en medio de irregularidades con la famosa Reforma Constitucional del año 2011 impulsada por el exgobernador del Estado, Gavino Cue Montegudo, por lo que su desaparición era algo que ya se preveía como probable en el ámbito legislativo del Estado de Oaxaca. Pues una mancha más al tigre. Nada de lo que hizo el gobernador Gavino Cue tuvo trascendencia en Oaxaca. Probablemente hay cosas más malas que buenas que recordar de don Gavino Cue. De acuerdo con información publicada en su página web, el Consejo de la Judicatura indica que para el perfecto desarrollo de sus atribuciones funciona en pleno y en comisiones. Además, señala que su objetivo es conducir la administración, vigilancia, disciplina y carrera del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia. Queda prohibido que un poder tenga injerencia dentro del otro poder y en este caso el Consejo de la Judicatura tenía representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, lo que estaba vulnerando la disposición constitucional. Luego que entonces, si era inconstitucional, no podía continuar teniendo vida jurídica. Yo creo que no afecta a nadie porque con él o sin él el Poder Judicial sigue ganando exactamente como siempre lo ha hecho. Era un anexo, un apéndice que no servía absolutamente para nada. Puedo decirles, antes de que estuviera el Consejo de la Judicatura, había un oficial mayor que controlaba todo. Con dos o tres secretarios era el que hacía todo el trabajo que un sinnúmero de trabajadores estaban realizando o realizaban hasta esos días en el Consejo de la Judicatura. Por lo que sabemos, no puede causar ningún problema al Poder Judicial. Ninguno, absolutamente. Y sí, creo que los recursos se estaban desviando hacia este órgano, deben aplicarse en la mejoría de los trabajadores del Poder Judicial. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.